Todos los años se crean millones de muñecos, pero ¿qué pasa con los muñecos que no son tan perfectos? ¡Bienvenida a Villafea, amiga! Siempre he creído que el gran mundo es real y sé que hay área linea perfecta para mí, pero me estoy preguntando. Sin ninguna prueba, ¿qué tal si no es verdad? ¿Busca tu propia verdad? Si queremos hallar el gran mundo, es por aquí. ¿Cómo llegamos allá? ¡Bien! ¡Oh, no quedan, chicos! Un sonrizado brillando cielo león, no es posible ser más deslumbrante. ¿Qué es perfección? Enflute es el más perfecto de aquí. Bienvenidos al Instituto de la Perfección, donde solo los mejores encontrarán a su pareja humana perfecta. Eres una ingeniera, guión modelo. No, eres un modelo. Datos no válidos. ¿De verdad crees que tu banda de títeres logrará algo aquí? Tal vez sea mejor que vuelvan a donde pertenecen. Muestra tu interior. ¿No somos tan, tan buenos para el gran mundo? Nuestros efectos nos hacen especiales. Las que puedan ver. Pero sí saben que Lulo va a ser súper difícil. O entonces, ven con todo Luis. Abre cada opción, tú decidirás. Vive como si fueras. Así tú y serás. Invencible. Somos tan adorables como todos. Bendice sus corazones feos. Alocándome, soltándome. ¿Cómo te llamas? ¿Sabes a plana? Adoro los nombres literales. ¿No es verdad, gato? Bla, bla, bla. Invencible.